Bien, 9 con 28. José Manuel Rabines Ripalda, gerente general de la Federación de Finacrep, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Bienvenido, señor. Muchas gracias, María. El tema de las cooperativas de ahorro y crédito ahora en la lupa decíamos porque se han presentado en el Congreso de la República proyectos para que la superintendencia de Banca y Seguro sea el ente que fiscalice y regule. Es más, la SBS pide tener ese rol y mientras que hay proyectos como el del Congreso de la República en el que se señala que debiera haber un ente técnico aparte para este tema. Sí. Nosotros hemos trabajado un proyecto con la superintendencia por más de un año. El tema de regulación lo tiene la superintendencia desde 1992. La superintendencia dice cuáles son las reglas para que opere una cooperativa. Pero la supervisión se la dio a la Federación el 92, cuando teníamos todas las cooperativas 230 millones de activos. Pero no nos dio la capacidad sancionadora y no nos pueden dar porque esa capacidad no se le puede dar a una entidad privada. Correcto. Por lo tanto, quedan sin fiscalización. La supervisamos, pero no tenemos, digamos, la norma para obligarlos a levantar las observaciones o las debilidades que se encuentren en una cooperativa. Más complejo es todavía en las cooperativas irregulares. Hemos ido con el fiscal de prevención del delito en varios lugares y no nos dejan entrar ni siquiera con el fiscal de prevención del delito, porque no hay norma. Bueno, es que ahí entonces sí hay un punto muy débil, muy flaco en el sentido de la fiscalización, que entiendo el 77% de las cooperativas no son fiscalizadas. Por lo tanto, el temor es que se pueda prestar un escenario de lavado de activos. Exacto. Se podría presentar. Nosotros tenemos 151 cooperativas que están en el portal de la Federación. Acreditadas. Acreditadas y los socios que quieran tener sus ahorros en una cooperativa, que lo tengan cualquiera de esas 151 cooperativas que están supervisadas. ¿De un universo de? 684 cooperativas. ¿Formales? No. ¿En teoría? Las formales son, bueno, son pseudo cooperativas. Formalmente son una cooperativa en registros públicos, pero no actúan como cooperativa. Han buscado el modelo cooperativo para hacer cosas que no son cooperativas. Como el caso Orellana. Terrible. Definitivamente falta fiscalización. Por eso le decía, la SBS reclama o pide, digamos, aprobar este proyecto del Congreso de la República de supervisión de las cooperativas. Exacto. Además que se dice que el 77%, por ejemplo, en las cifras, ¿no? Actualmente existen 671 CUPAC cooperativas. 684. 684. Identificadas. De las cuales 520 no son supervisadas por ningún organismo. Por ningún organismo. Por eso tienen tanta rentabilidad. Exacto. Entonces, entran a una localidad, ofrecen 18% por los ahorros. Adicionalmente, si ponen 10 mil soles, le dan un televisor, una cocina o un refrigerador. Y eso está malogrando la imagen de la institución. Porque usted pone todo eso, lo valoriza y están recibiendo los ahorros por lo menos al 20% a cómo lo prestan esas pseudo cooperativas. Pero lo que, claro, porque nadie entiende cómo es que la rentabilidad, o sea, tú pones 4 y te dan 10. Sí. Pero además... ¿De dónde sale esa plata? Eso no sabemos. La gente humilde que ha ahorrado durante 20, 30 años, de repente tiene 20 mil soles, lo pone en esa pseudo cooperativa y no lo vuelve a recuperar. Como ha pasado en la cooperativa de la Federación de Mercado de Ayacucho, que ha estafado más o menos 27 mil personas y no se sabe si perdió 119 mil o 119 o 120 millones de soles que los socios de esa cooperativa no van a recuperar. Por lo tanto, señor Revilla, podríamos entender que FENACREP, no digamos la palabra que no ha funcionado, pero no es suficiente la supervisión de FENACREP, más aún porque ustedes no tienen capacidad fiscalizadora o sancionadora. Sancionadora. Además, la ley dice que solamente las cooperativas afiliadas, como la afiliación por un principio universal es voluntaria, de las 151 tenemos 75 afiliadas. Esas 75 representan el 90% del total de las cooperativas regulares. ¿Y ese 10% restante? No están afiliadas, la mayoría acepta la supervisión, pero no están afiliadas. ¿Y por qué no se afilian? Sería formal que se afilien y que por ende sean supervisadas. ¿Por qué? Puede ser que no tengan gente, digamos, sancionador, pero sí podrían ustedes decir esto está pasando. Sí, pero muchas de esas también nos aceptan la afiliación y nuestras recomendaciones. El tema es que a las no afiliadas, como le digo, no tenemos la herramienta sancionadora y se están creando en Ayacucho hemos mandado más de 5 operativas. Bueno, en Ayacucho ha habido más de un escándalo por el tema de las famosas cooperativas de ahorro y crédito. Más de 100 cooperativas les hemos mandado a la liquidación, unas 50 en Andahuaylas, porque se corrieron para Andahuaylas, para Purima, después se fueron a Puno, los grupos que crean las cooperativas, y ahora están en Arequipa. ¿Han habido estafas especialmente, señor Rabino? Explíquenos. Sí, el caso de la Federación de Mercado Transportistas del Sur y otras cooperativas que han estafado con 6, 8 millones, 120 millones en Ayacucho, cooperativas que han abierto las puertas, la gente ha puesto sus ahorros, y después de un mes cerraron, ya no funcionan. ¿Y qué explicación se le dio? La gente no olvida, por ejemplo, el tema de CLAE, ¿no? Sí, claro. Así que hay que tener mucho cuidado, pero se ha acusado en el Congreso, digamos, al fujimorismo, de bloquear esta ley que permitiría que la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no es cierto?, se encargue de supervisar y fiscalizar a las cooperativas. Sí, bueno, la bancada fujimorista a través de la Congresista de Tona... ¿Ha vuelto el tema a comisiones? Claro, presentó un proyecto para crear un organismo especializado. ¿Un ente técnico? Un ente técnico. En realidad hay dos experiencias en América Latina, que es en Colombia y en Ecuador, y es muy temprano para decirse han sido exitosas, porque esto sería una superintendencia muy grande, de todo tipo de cooperativas, es muy complejo, ONGs, derramas, en fin. Ya, pero ojo que aquí estamos hablando de cooperativas de ahorro y crédito, no tiene que ver con las cajas, ¿no es cierto?, por eso le preguntaba antes, que no se confunda. Pero entonces yo creo que el proyecto que ha presentado la Congresista de Tona es bueno, pero es de mediano a largo plazo, porque hay que modificar la Constitución en dos legislaturas, después sacar una ley orgánica y después esperar que le den presupuesto al Ejecutivo y después implementar. Según el proyecto Letona, este ente técnico que ella plantea, que debería crearse, ¿no sería de pronto más tiempo, más burocracia y todo aquello? ¿O qué opina? Es posible, en todo caso es un problema el Ejecutivo, pero lo que queremos ahora, que mientras salga esa iniciativa, que se dé esta ley, para que la superintendencia pueda liquidar todas esas pseudo cooperativas. Ustedes como FENACREP, señor Rabines, no se oponen a que la SBS asuma esta función. No, en absoluto, porque ya creó una intendencia de cooperativas y de ramas. Y la superintendencia y esta ley, que no fue aprobada ayer en el Congreso, y volvió a... Comisión de Economía, me parece que ya había sido aprobada en Economía. Y en la Comisión de Producción, MIPES y Cooperativa. La han devuelto, le van a hacer las correcciones, ojalá antes que termine la legislatura. ¿En qué deben radicar, para entender por qué vuelve a comisiones, estas correcciones, digamos? Bueno, son correcciones no tan importantes, en mi opinión. Muchas de las correcciones que están sugiriendo, ya nosotros las tenemos en función hace muchos tiempos. Lo que pasa es que, como hay otro proyecto de superintendencia, se ha empantanado. Ahora, lo positivo de nosotros es que el Congreso, por primera vez, dedica casi cuatro horas al tema cooperativo. Después de cuántas denuncias, reclamos de estafas, y ese tema es de larga data, no es de ahorita. ¿Qué pasa con el estudio del doctor Torres Laro? Bueno, eso es un estudio desde la época del papá. Él es coautor de la ley de cooperativas. ¿Pero por qué se le sataniza, digamos, en ese tema? ¿Qué quiere que usted nos explicara? De la lista de cooperativas que hay, son las cooperativas más representativas del país. Son 18 las que asescan. Exacto. Que son formales. Son formales. ¿Eso es un pecado? No, en absoluto, en absoluto. Como tampoco es pecado que un congresista obtenga un préstamo de una cooperativa. ¿Sin ser cooperativista o sin? No, tiene que ser socia. Si no, no puede haber recibido. Ella se ha olvidado, pero ella es socia. Si no, no hubiese podido darle un crédito. Pero yo creo que se le debe aprobar. ¿Eso está mal? ¿Es antiético, linda, digamos? ¿O está reído con el tema de ser la autora de un proyecto de ley directamente relacionado? En absoluto, porque hay congresistas que son socios de cooperativas antes de ser congresistas. Entonces, eso no es ningún delito. En absoluto. Entonces, yo creo que se le... Lo que no se entiende mucho es por qué volver a comisiones si ya ha sido aprobado. Ella tendría que estar viendo ese tema en el pleno. Y es lo que un poco pide la SBS. Para poder fiscalizar a las cooperativas. ¿Cuántas son? El universo es muy amplio. No solamente son las que hemos mencionado. No, no, no. Son las que sabemos que existen. Son 684. Pero todos los días se crean cooperativas. Sin control de nadie. No hay un registro. ¿Y cómo hacen? ¿Van y se inscriben? ¿Dónde se inscriben? No necesitan autorización de nadie para crear una cooperativa. Aquí en este canal se reúnen ustedes, los trabajadores. Reúnen un fondo. Ponen 100 soles cada uno, crean una cooperativa, van a registros públicos, la inscriben y comienzan a funcionar. Pero en el interior del país los crean en los pueblos pequeños. La oficina la abren en la capital de la provincia, comienzan a captar ahorro, pero ese registro que el pueblo pequeño no está en el registro nacional, no está computarizado. Nos enteramos cuando una cooperativa formal dice, oye, han abierto aquí una cooperativa, ¿está registrada o no está registrada? De la 671 que señala FENACREP, que hoy nos está diciendo la cifra real de... 684. 684. Solamente son supervisadas, no llegan ni a 160 las supervisadas. No, y lo que queremos, lo bueno del Congreso es que todos, las bancadas han dicho, hay que supervisar las cooperativas. Eso es lo positivo. ¿Por qué no le quieren dar el, digamos, el rol, de supervisar, de regular, de fiscalizar a la SBS? Yo creo que, no entiendo, pero es el organismo especializado en todo el mundo para supervisar cooperativas, sobre todo cooperativas grandes. Yo creo que en este mes de junio, antes de que termine la legislatura, se van a corregir todas las sugerencias en el proyecto, lo van a ver, a aprobar nuevamente, y nos van a ayudar a mejorar nuestra imagen, porque equivocadamente se habla de las cooperativas que lavan dinero. Exacto. Y hemos tenido problemas en Ayacucho. Pero la rentabilidad, ¿por qué es tan alta? Pero en la formalidad, no. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? No sé, es una forma quizá de lavar dinero, pero no está aprobada fehacientemente, ahí la sospecha. La Unidad de Inteligencia Financiera ha mencionado ayer que hay 21 cooperativas que ya han reportado, pero nosotros no sabemos cuáles son las 21 cooperativas. Y será un negocio redondo, porque en los cinco años señalan ustedes mismos, FENACREB ha dicho que se han duplicado el número de estas cooperativas de ahorro y crédito. Exacto. Bueno, a lo que voy, en este momento, ustedes como FENACREB, ¿no es cierto?, son el ente que agrupa, reúne, registra a las formales. Exacto. ¿No es cierto? El tema es, ¿quién las fiscaliza? Es nuevamente la pregunta. A las formales, nosotros. Ya, pero ustedes no tienen, acabamos de mencionar que ustedes no tienen una facultad sancionadora. Entonces, ¿cómo queda ahí? Queda un vacío. Un vacío porque a la hora que nosotros hacemos las recomendaciones, si quiere la cooperativa las acepta y si no quiere... Ya, no hay sanción. No hay sanción. Yo si quiero... ¿Quién acepta en el país voluntariamente la sanción? El riesgo es que si no implementa las recomendaciones se va deteriorando la cooperativa. Y hay el riesgo que en determinado momento no pueda devolver los ahorros, ¿correcto? ¿Cuántos, digamos, por ejemplo, para tener una idea, ¿no? ¿Cuántos asociados forman parte de una cooperativa? ¿Pueden ser cuántos? La más grande, que es en Ayacucho, tiene 142.000 socios. ¿142.000 socios? Sí. Vamos a hablar de un... ¿Cuánto dinero se mueve, entonces, en este negocio? Somos las cooperativas formales, que están en la página web de la Federación. En 40 años, en promedio, que tienen de experiencia, han acumulado 13.000, casi 14.000 millones de activos. Y han captado 9.500 millones de ahorros. Pero se están manejando bien. Ya. Nunca han dejado de devolver los ahorros. El proyecto de ley crea un fondo de garantía. Perfecciona la supervisión. Va a haber sanciones. Vamos a hacer... Vamos a captar CTS. Vamos a tener acceso al fondo de... Fondo de vivienda. Claro, usted, como FENACREP, ordena. Por lo menos ordenan, ¿no es cierto? Porque tienen un padrón, tienen un registro. El tema es quién fiscaliza, usted también, el funcionamiento de estas cooperativas. ¿Se puede haber caído en conflicto de interés en el caso de la congresista Letona, cree usted? Por los 75.000 que ha recibido de una cooperativa para su campaña, señala, ¿no? No creo, porque no creo que en la solicitud haya puesto para financiar la campaña, porque si puso eso, la cooperativa no le puede prestar. Porque la cooperativa no puede entrar en problemas políticos y en problemas religiosos por ley. Ya, correcto. ¿Quién fiscalizó entonces? Puede haber dicho, necesito por asuntos familiares o de salud y han dado los 75.000. Pero la FENACREP sí admite y reconoce que se necesita un ente fiscalizador. Exacto, exacto. Por lo tanto, ¿ustedes están de acuerdo con que la SBS asuma ese rol? Totalmente de acuerdo. No un ente técnico adicional. Puede ser ese organismo técnico, pero eso va a funcionar dentro de cuatro o cinco años. La Unidad de Inteligencia Financiera, la Contraloría General de la República, tienen también cosas que hacer acá. ¿Qué opinan ustedes? No, solamente la Unidad de Inteligencia Financiera ha visitado las cooperativas más importantes del país, creo que más de 50. Y no ha encontrado cosas, no encontramos ningún gerente ni ningún consejo de administración que haya sido denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Por qué? ¿Porque todo estaba muy bien o no dieron bien? Asumimos que estaba bien, si no ya estuvieran denunciados. Correcto, es la Unidad de Inteligencia Financiera. Y aquí lo que se trata es de evitar que se caiga en el delito de lavar dinero, ¿no es cierto? Ese se entiende el foco del tema del asunto. Y el tema es que no se generalice, que las 150 no lavan, esas que están en el portal no son lavandería. Las otras 400... ¿Qué debería pasarle a las que se compruebe que están yendo por mal camino? Que les caiga la ley con todo el rigor. ¿Qué pasa con esas ahorristas? Van a perder su plata, porque ese es el apetito por la tasa de interés. La gente dice, me pagan el 18%, pongo todos mis ahorros y voy a ganar tanto mensual, más mi sueldo, voy a vivir feliz de la vida. Pero no comprueban si son realmente cooperativas o ser de cooperativa. Pasa ahora a comisión nuevamente, ¿no? Pasa a comisión. Economía y entiendo que la de MIPES y cooperativas. La comisión de producción MIPES y cooperativas. Bien, bueno, la próxima semana no se va a poder ver nada, porque es semana de representación. ¿Para cuándo volverán a copiarse? Nosotros estimamos que en junio debe nuevamente pasar este proyecto al pleno y ser aprobado. Mientras se implementan otras iniciativas. Mientras muchos cooperativistas siguen esperando, ¿no es cierto? Claro, la mejor tasa de rentabilidad, la mejor tasa de interés, pero en la informalidad. En la informalidad. Gracias por estar con nosotros esta mañana. A usted, muchas gracias, María. A usted, a usted. A usted, a usted. A usted, 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 a usted. A usted, a usted.